Esto es Pasión de Ascenso Nosotros hoy tenemos que ir a corriente y ganar Yo sé que es difícil Sé que mucha gente lo cree imposible Pero tengo la suerte de que los jugadores no piensan de esa manera Ellos saben que si nosotros vamos a corriente y ganamos Tenemos muchas posibilidades de salvarnos de todos Así que vamos a ir a ganar a corriente Hablamos de la historia hoy Es como el año pasado en el reducido La primer final con Borón en el porvenir empatamos Y salimos y dijimos, bueno, ahora vamos a ir a Morón y vamos a ganar Y fuimos y ganamos Y bueno, hoy en el vestuario todo el mundo se juramentó Ir a corriente y ganar en corriente Así que estamos... Y yo tengo la obligación de creer Porque estos jugadores no me defraudaron nunca Así que vamos a ir a corriente y vamos a intentar ganar Y como siempre digo, nos vamos a salvar de todos ¿Boca está ya un poco más tranquilo? ¿Eso les puede ser beneficioso a Merlo? No, eso no tiene absolutamente nada que ver Porque los rivales de Merlo juegan hiper motivados Ya lo veré, lo digo, no tengo vergüenza Platense pone la plata Y Defensa y Justicia pone la plata Ahora, los rivales que juegan contra la defensa no Nosotros estamos cometiendo ese error No le estamos poniendo un mango a nadie Y esto es fútbol profesional, ¿eh? ¿Es demasiada ventaja eso? No, no hay ventaja No hay que dormir, nada más No hay que dormir, no hay que dormir Este... No es que eso depende, yo no le echo la culpa a nadie Si en esta asistencia le ponen la plata al equipo rival nuestro Nosotros tenemos que hacer lo mismo con los rivales de Defensa Esto hay que hacerlo Porque mantener la categoría es muy importante para todo el mundo Muy importante para todo el mundo Entonces, yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, nada más Este... Pero también tengo... Hay una cosa que la tengo muy en clara Si el objetivo no se cumple, el responsable soy yo, nada más Eso es una cosa aparte Tenemos que movernos todos y no dormir No dormir con algunas cosas Hoy el arbitraje fue... Para mí fue un desastre Fue un desastre el arbitraje Entonces, nada más que eso digo Tenemos que hacer un esfuerzo de estar atentos a todos Después si las cosas no salen Que nos midemos las ganas y que nadie se pueda reprochar nada Eso es lo único que yo pretendo, nada más ¿Se piensa igualmente que con la calculadora Si hacen números ¿Tenés todo sabido de cómo es las diferentes alternativas? ¿Cómo? ¿Tenés todos los números igualmente contados con la calculadora? Si nosotros vaciamos los 6 puntos que vivían en juego Nos salvamos de todo, eso estoy súper claro Con 49 puntos que salva de todo no depende de nada ¡Gracias!